Hola amigos y amigas de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Luca, y en esta ocasión les traigo un aviso, y es que a partir de mañana, comenzaré mi nueva serie de cortos, aunque no se que nombre ponerle, a diferencia de la del canal anterior, esta tendrá a muchos personajes, entre ellos los Angry Birds Classic y otros, y espero que les guste mi nueva serie, y bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado, no olviden darle like comentar y suscribirse, yo soy Luca y nos vemos hasta la próxima.